Buenas noches Maximino Cañón, ¿cómo está usted? Pues bien, un poco fresco como la noche nos depara, que no esperábamos llegar a estas temperaturas en esta fecha, pero esto está loco, ya sabes. Está bonita la noche, mira, en el sitio tan emblemático estamos. Sí, es el típico frío de León, el aire este seco, como dicen, frío y no acaba de llover, que falta hace, aunque dan las previsiones para estos días que vienen. Sí, que mañana, hoy que nos respete un ratín y ya. Sí, hoy seguro que sí, no hay problema. Bueno, oye, te saludo, te agradezco que estés aquí con nosotros y te he traído aquí, porque esta es tu zona de influencia y quizás sería bueno empezar hablando de cómo viviste tú el cambio este, porque tú conocerías esto como estación, me imagino. Sí, claro, yo... Estamos en espacio días, ¿eh? Yo vine, vamos a ver, yo nací en Madrid, y mi hermano igual, y vine a los tres años y medio para aquí, porque mis padres son de la montaña, eran de Cerulleda, Red y Puertas, el Curueño, donde nace el Curueño. Y yo me crié aquí en la calle de Renueva, y esta estación la conocía, pues mejor que mi casa, o tanto, porque nos tirábamos aquí todo el rato. Mira, esto era donde reparaban los coches aquí, ahí las... Sí, a veces nos hemos fijado, claro, estas serían las vías de entrada, ¿no? Sí, sí, claro. Las tres puertas. Aquí reparaban los coches de... Vías ahí, vías aquí, vías aquí, ¿no? Y aquí veníamos con el hijo de... La famosa vía estrecha, además, porque bien estrecha es. Sí, sí, no, no, aquí era donde estuvo a reparar. Y era cuando esta estación, que requiere un monólogo, la estación esta era la vida de la ribera, y, bueno, el tren venía a las lecheras, era cuando se vendía la leche por las casas, con las cántaras, y venía a tope, a tope el tren. Y esto, repito, era donde estaban los coches a reparar, y nosotros, como teníamos el jefe de la estación y el subjefe tenía hijos de nuestra edad, pues veníamos aquí a jugar y a fumar algo a escondidas dentro de los coches que estaban a reparar. Y, claro, aquí estaba el depósito de agua, que no hace tanto que lo volaron, lo tiraron, no sé, no hace tanto que igual digo yo, igual hace 20 años. El no hace tanto ya me empieza a afectar también. Igual hace 20 años, sí. A mí también me empieza a afectar el no hace tanto. Y ahí debajo, justo debajo de donde estaba él, que los que están escuchando, gente de mi edad lo sabrá, donde estaba el depósito del agua, justo debajo había un taller, que había un contramestre, el señor Miguel, que hizo una máquina, que tú no sé si le llegaste a escala, que últimamente la tenía su hijo, que falleció, Miguel, hace poco, y la estuve viendo yo, a escala, de tal manera que yo me montaba en la máquina esa y el hijo del subjefe y andaba con carbón, pero era una máquina, tenían hecho un circuito redondo, y es una joya, ahora estará a manos de los hijos. Cuánto artista hay en el mundo ferroviario. Pero tú sabes que era una máquina, bueno, te digo que echabas briqueta de carbón en trozo ella, tendría dos metros o metro y pico, y montábamos a los chavales, y tenía una vía hecha para probar y tal, y íbamos en ella. Oye, vamos a enseñar el concepto que había aquí, porque claro, este redondel, cuando pasa la gente, ahora sobre todo la gente más joven, los otros no saben de qué va, pero cuentas tú en primera persona. Sí, ahí era donde, claro, para dar vuelta a las máquinas de tren, pues sinceramente, dices tú, ¿cómo puedes dar la vuelta? Claro, montaban ahí y a mano empujando dos tíos. Sí, lo empujaban a mano. O sea, mira, esto, ¿qué? Esto era, y con esto… Esto es el clasificador del tren, ¿se montaba aquí la máquina? Y claro, cambiaban lo que era la prueba y la pupa. O sea, se metía la máquina, se giraba… Se giraba y la ponías, pues claro, si entraba por aquí y luego la dejaba de salir para que fuera a este sitio. Y aquí más o menos estaba, aquí estaba ahí el depósito del agua, que ya digo que no hace mucho, aunque desde el periodo de tiempo ya, cuando decimos, y la estación era una institución. Luego esto todo estaba rodeado con una tapia, primero de unos dos metros de altura, todo esto, todo. Y aquí los chavales veníamos, que no, es que, tal, a jugar y a defendernos en las guerras que había de aquellas pedradas, porque claro, desde aquí arriba… A pedradas, atentos. Venían de otros barrios y con bolas de nieve, de aquella, la inconsciencia de las pobres chavalas, a tirar unas bolas como… vaya valentía, pero bueno, eran aquellos años en que creías que era bueno tirar a una chavala… Yo tengo un recuerdo horroroso de la película de la guerra de los botones, me marcó muchísimo, me daba mucho miedo aquella época. No, no, es que ahora te das cuenta que hacíamos cosas y bueno, luego estaba aquí, yo conocí consumos, ¿tú conociste lo que eran consumos y fialatos? Sí, los fialatos, bueno, no, yo no lo conocí, yo he hablado de ellos. Bueno, pues era eso, cuando en todas las entradas a León había, y aquí en el tren, más o menos a esta altura, primero hubo una caseta de madera en donde estaban los consumeros, que se llamaban, que eran funcionarios municipales, que eran los que atendían, tendrías que pagar cuando traías leche, carne del pueblo, mantequilla, había unos guirigais porque la gente decía, pero bueno, ¿qué es esto? Venga, a ver qué lleva ahí, tiene que declarar ahí. La gallina que trae usted. Estaba aquí, sí, sí, todo eso pagaba, y luego se hizo una caseta de cemento que duró, pues sí, a la hora también la que tiraron hace 10 años o 15, ahí en el medio, que estaba, ya, porque mientras tanto era una de madera aquí, te recuerdo ver la chimenea, y estaban los hombres, los funcionarios ahí del ayuntamiento, encargados ahí, eran años muy duros. Qué frío, qué frío hacían. Y además eran años de, bueno, pues no por nada, pero de escasez, y estaban ahí, pues les veías metidos en la garitina con eso, y gozaban de mala fama porque claro, todo que traía, tiene algo que declarar, no, nada, unas truchas, a ver y tal, bueno, era esos años de, y en todas las entradas, todas, a León y Salidas, había, pues un puesto de consumos y fialatos. Y a Poquinar. Sí, sí, tenías que pagar por todo lo que traía de, pues sobre todo cuando esta estación y esta ribera estaba llena de gente, eran aquellos años que los pueblos, los pueblos todavía estaban llenos. Yo la conocí, yo la conocí muy animada, eh, aunque luego... ¿Cómo? Luego cogió la fama esa del tren del oeste, y de todas las cosas ya medias. No, 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 pero eso ya, eso ya, el tren del oeste, eso ya fue en otro momento, pero cuando era en realidad, esto, cuando yo tenía, pues 15, 12, 14, 16 años, esto era terrible, llegar el tren aquí era, era una cosa, pero vamos, por cientos, venían hasta en el estribo, y la leche, la leche se servía, venían los lecheros, no estaba de aquella, intervenido, digamos, por, como ahora que hay una, esto, legalmente tienes que reunir requisitos, tiene que estar intervenida la leche y oficializada para que puedas venderla, de aquella venía con la cántara. Exactamente. Y tenían unos vecinos, y cada uno tenía, pues uno de Villasinta venían de Garrafes, de San Feliz, y tenía clientes, iban sirviendo por las casas, que otros venían en la bici, con un par de... Yo estoy viendo dos cántaras, una alrededor de cada lado. Hay fotos por ahí, es verdad, sí, hay alguna foto en la Plaza Mayor con esas cántaras. Sí, sí. De todas formas, más, sí, yo creo que hay que aplaudir a la persona que pensó en salvar todo este concepto, ¿verdad? Hombre, hombre. Las vías que quedaron ahí puestas. Es que esto... Creo que se hizo una obra bastante interesante, en realidad cultural. Pues claro, todo, cuando tienes una edad, como me pasa a mí ya, te joroba que te quiten los recuerdos. Y mira, hay una cosa que yo le dije a Ángel Villalba, con el que, bueno, tenía relación desde cuando la época municipal... ¿Quieres que vayamos a verla? Sí, vamos a verla. Bueno, una cosita, os voy a decir. Ahí justo tenéis todo el proyecto Espabila, que funciona hasta estas horas de la noche, están ahí currando ahora mismo, y que tenemos pendiente con ellos una entrevista, porque es una historia que lleva muchos años funcionando, y muy bien hecha, ¿eh? Y, bueno, tenemos que hablar con ellos en su momento, ¿eh? Ahí está el Espabila. Pues sí, para que, además, no sepan que la idea de tener gente ahora mismo, están ahí entretenidas, entretenidas en el sentido formativo, además, y entretenimiento sano. Y aquí... ¿Qué me quieres enseñar más? Y de este pedazo de estación, parada ahora. Esta grúa, aquí hay una grúa, pequeña, claro, que estaba en una zona que se llama Pequeña. Voy a poner una luz, ¿es esta la grande que hay aquí, o...? No, es esa que está ahí. Esta, sí, sí, se ve ahí. Y entonces yo, Ángel Villalba, pues intentó hacer el hombre, bueno, pues cosas para darle a esto un poco de brillo, ¿no?, a la estación, pero yo no hubiera traído, yo hubiera traído aquí una máquina de las antiguas, yo hubiera puesto una máquina de, yo, ¿eh?, o sea, yo, de tren, aquí arriba, protegida alrededor, para que no eso, y hubiera, igual que tienen los aviones ahí en esos cruces de tal, una máquina estrecha como símbolo del que fue, porque, bueno, esta era la grúa que estaba en Pequeña, Pequeña era la parte que está cerca del puente, y yo nunca entendí, porque decía, vete, están pequeñas, pequeña velocidad, y el chaval les decía, fulano, están pequeñas. Oye, a mí lo que me hace mucha ilusión es este letrero de León. Sí, es de los de León y Vitoria, pone... Mira qué bonito, ¿eh?, sí, señor. Este ferrocarril, bueno, aquí, como te... ahí vivía, arriba, aquí no se ve, pero se ve en la parte de atrás, ahí vivía el jefe de la estación, en un lado, y el subjefe, o factor autorizado, se llamaba así, vivían los dos aquí, mira, y los hijos, que eran amigos, pues yo me tiré mucho rato, que conocía esto, mira, aquí no, bueno, se ve desde enfrente, esto, digamos, está, aquí pone León o Vitoria, ¿qué pone? Bueno, aquí pone León, y el otro no sé si pone Bilbao. No, me parece que es Vitoria. ¿Vitoria o Bilbao? Ahí lo pone, vamos a verlo, es lo más fácil. Que son cosas originales, y ya, es lo único que podemos aportar los que tenemos. Claro, es que esta entrada, tú quédate ahí, mira, Masi, quédate ahí un segundo, mirad, para los que no os paráis nunca a mirar nada, así de... Mirad qué estación tenemos aquí de la FEB. Mira. Por favor. Aquí se afilaban las navajas también. Es que es un lujo esta estación, ¿eh? Aquí se afilaban las navajas. Aquí también, también tenemos marcas aquí de afilamiento, como en la piedra de los maristas, ¿no? Sí, es que es de ese tipo de... Claro, claro. Y lo que te iba a decir, vamos a ver qué pone aquí. Ah, mira, y aquí también. Mira, mira, mira. No, pone Vizcaya. Vizcaya, ¿eh? Vizcaya. Vizcaya, sí. Me pareció que ponía Vizcaya. Sí, yo... Yo creo que una vez los saqué, saqué los... Sí, es que esto... Dice Luis Cañón, que no sé si le conocerás, porque tiene un apellido muy similar, que es una vergüenza que no lleguen los trenes. Y alguien me ha puesto, cuidado que aparece Javi con el Willy y os da un susto. Pues mira, aquí era nuestro feudo de sitio de jugar y esas tapias, pues estaban cerradas, había en medio de una cancilla y eso nos servía de parapeto también frente a otros barrios que venían a luchar. Y aquí se jugaba a luchar, a tirar piedras y guerras que hacíamos. Y aquí, pues, se jugaba al fútbol, esto estaba recto hasta ahí, hasta la tapia, la tapia hacía de portería, la otra, esa tapia de ahí. Y no te esperabas tú que te preguntara yo todas estas cosas, ¿eh? No, no. De repente de la estación, te he cogido aquí, directamente en la puerta a casa y te he metido en un lío. No, no. Bueno, oye, vamos a ver, tú vienes de Madrid... Tú pregunta. Tú vienes de Madrid, vamos a dar un paseo, ven. Sí, 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 pregunta. Yo quiero llevar a un sitio que te gusta mucho. Tú vienes de Madrid, ¿de crío? ¿Con qué edad? Tres años y medio. Con tres años y medio. O sea, yo soy el leonés por los cuatro, nací en Madrid circunstancialmente, no reniego de nada, porque, bueno, mi padre, como dije antes, era de la montaña. Y de aquella, pues, se tuvo siempre hostelería, bar, y de aquella marcha era él, pues, de chaval. Se conoce, había el efecto llamada, marchaba una a Madrid o a León, ese llamaba a otros del pueblo, iba viniendo, y entonces mi padre estuvo establecido allí, pero él quería venir para aquí. Y, bueno, pues, puso el bar La Perla Vasca, aquí en la Querra Nueva, que estaría enfrente a donde está ahora el bar, que se llama Rua Nueva, justo enfrente. Y aquí nos criamos, como te digo, en esta zona, y esta casa... No te has movido aquí, ¿eh? No, no, no. Oye, te manda un saludo Eduardo García Carmona, que dice que da gusto verte. Hombre, pues... Te mantienes muy en forma, que bien lo explicas todo, y un fuerte abrazo. Dáselo de mi parte, que hace mucho que no lo veo. Grande Carmona. Carmona grande. Así le leamos un día para hacer este recorrido. Grande, está bien, claro. ¿Qué me enseñabas de esta casa maravillosa? Pues que... Qué pedazo de casa. Esta era una casa, y lo es, lo es. De ladrillo buena. Y todavía descubrí... De ladrillo buena, me encanta eso. De ladrillo buena, de ladrillo buena. Es que esa no pierde, ¿no? Es que las otras que se escascarillan... De ladrillo buena. Mira, todavía descubrí hace... Te voy a enseñar luego otra cosa. Hace dos años o así... Pero cuídense, esta casa tiene mi edad. Es que lo ponía en 1945. Digo, joder. Se hizo cuando nací yo. Ah, sí, sí. Y lo pone aquí abajo. Pero es de esto que, fíjate, yo viviendo aquí toda la vida... Pues son cosas... Y lo has descubierto ahora... Por aquí lo tiene que poner. Te manda también recuerdo Luis Miguel Díez. El amigo de Artesa. Que dice que es vecino tuyo. Ah, Miguel. Sí, hombre. Más grande. ¿Dónde está ese año? Más y... Espera. Atención. Ven para aquí. Atención que Más y está buscando el año de la casa. Mira, está aquí, está aquí, está aquí, Más y está aquí. Míralo. 1900... Joder. Mira, esto no lo había visto yo. Mira que me fijó. No, no, ni yo. Ni yo. Ni yo que... 1945. Ni yo que era... Qué bueno. Oye, ya que estamos aquí, vamos a enseñar este portal maravilloso. Hombre, esto... Esto que es un hito de... De la decoración. Y esto era lo que nos llamaba la atención. Y escribí yo un día una cosa en perilla. Esto. Porque de aquella, ver una mujer desnuda, o sea, los pechos al aire, nos llamaba la atención que dije yo, inclusive ahora que ya tengo que escribir un diálogo, y dije, ¿cómo autorizarían en la época de la dictadura y tal, la censura? Pero esto es arte, hombre. Pero, hombre, sí, pero arte es arte, pero... Pero arte que ver una mujer... Mucha gente ni se da cuenta, o sea, porque te haces ahí y pasas, pero claro... Dice, mira, en esa casa, esa casa tiene un refugio antiaéreo, nos dice aquí Luismi. Pues mira, no lo sabía, Luismi la conoce, se la conoce. Es que sabe muchas cosas. Tiene un refugio. Sí, dice que tiene un refugio antiaéreo, una guerra. Bueno, y aquí también tenemos este otro portal, que es una maravilla. Aquí estuvo, aquí estuvo en tiempos, motos ISO, ISO. ¿Motos ISO? ISO. Vamos a aprovechar que hay luz en el portal, mira, para que se vea bien el contraste de la... Es que es muy bonito este portal, ¿eh? Se mella aquí, aquí, bueno, aquí había, no sé si sigue habiendo... Hubo siempre un médico dentista, no, pero aquí yo conocía otro porque... Es que este portal es muy chulo, mirar arriba también, lo seguro. Es una casa... Es que están chulísimas. Bueno, hombre. Y aquí, como te digo, estuvo en tiempos el depósito de motos ISO, cuando nació la ISO, que fue, y luego la motocarro, que fue un poco, bueno, pues, donde la gente empezó, digamos, a industrializarse o a tener la motorina esa de la ISO con remolque, pues, abastecía a la gente de carbonería, nosotros ya eran... Y aquí estaba esto, eran unos almacenes de soldadura, que sin menos que nos están viendo, y tienen esta edad, se acordarán, grandes, que era de Melchor Martínez, de hijos de... El Ceremonia se llamaba, ¿no? Le llamaban, que además le parecía que era muy mal. Yo no le conocí. Conocí a familia de una casa al lado de donde yo vivo, ahí enfrente, que hubo una explosión de una bomba de unos chicos que uno perdió un ojo... ...de cuando a la guerra. Y aquí, bueno, pues, esta calle... Oye, este edificio, fíjate, que ya que estoy aquí, que siempre me llama la atención, porque tiene una decoración así, muy siste... Te termujas, te termujas... Claro, hay cantidad de residencias de estudiantes en León. Yo creo que esta charla he convertido, vamos, ahora bastantes... Yo creo que tuve una novia en esta residencia de ahí. ¿Que tuviste? Una novia, sí. Pues igual. Me estoy acordando ahora. Aquí debajo, si yo... Sí, yo venía a acompañarla aquí. Sí, 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 sí. Aquí estuvo, mira, en esa esquina estuvo un café, el Bar Aguila, un café de aquella, café estaba... Bueno, cuando había, como digo, mucha gente, y aquí estaba el garaje Emilio de bicis que veníamos a alquilarle tres pesetas media hora, la bicicleta. Tres pesetas media hora. Que fue luego de Emilio Lasalle, familia, que era muy amigo mío. Luego montaron Lasalle, hermanos. Sobrino, esto de aquí, sí. Luego fueron, montaron la carretera Asturias, la Citroën, y luego se pusieron aquí, y veníamos cara a andar en bici de aquella, tener una bici, la tenían, yo no, el barrio así, para paseo, no recuerdo. Y alquilábamos los domingos, claro, a costa de no ir al cine. Porque, claro, si gastabas tres pesetas media hora de más en la bici. No ibas al cine. Y cuando empezabas a aprender, decías, déme una de chicas, para que no tenga barra, que no tenga barra, para que si me caigo que no me dé... En fin, y estar en una calle que ha ganado. Que bueno, eso de las bicis de chicos y de chicas. Sí, es que era, claro, no te dabas en cierta parte con ello. Pero bueno, la barra también tenías, es que cuando eras un poco más mayor podías llevar ahí a la novia. Es que esa era otra faceta. Esa era otra fase del asunto bici, ¿no? Y se llevaba a las chicas, hasta en la barra. En la barra, no, en la barra, en el manillar, la llevaba alguna vez. En el manillar, sí, sí, sí. Oye, otro edificio bueno, este, ¿eh? Este es muy bueno. A mí me gusta mucho este edificio. Este edificio, este edificio, yo no sé de quién es. Si es del mismo que... Es que es un pedazo de edificio de mucho gusto. Fíjate la puerta que tiene, ¿eh? Precioso. Es que hay una historia aquí de herreros, de rogería. Yo aquí tenía amigos que vivieron aquí. Fíjate qué lío y aquí también. Pero son unas puertas de... Y hay otra calle... De categoría. Y hay otra calle ahí. Sí, 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 ¿no? De categoría. Oye, ya hemos perdido el chilebol en este de aquí. Teníamos que buscarlo. No se puede haber caído hace mucho, porque yo lo he visto hace un segundo. Es que si lo perdemos, se te oirá mal. Sí. Hemos perdido un trozo de micrófono. Más... Que nos digan... No puede ser. Que nos digan alguien de los que nos está... ¿Cómo me he despistado yo así? Digo que te diga alguien de los que nos está viendo si se oye bien. O sea que... Sí, pero lo necesitábamos recuperar. A ver si lo encontramos. Oye, otra cosita. Mientras lo voy yo buscando. Tú no te preocupes. Cuéntame. Sí. O sea, te vienes de... Y estudias aquí. ¿Qué estudias? ¿Estudias cómo... Lo que se estudia actualmente? Primero empecé en el Cid. En el Cid. En el Cid. Que era en... Pues claro, sería al poco tiempo de llegar. Después estuve en los Maristas. El Maristas San José. Aquí, no. El Maristas Champañá. Ah, ¿estuviste en el Champañá? Este de aquí, sí. No, este es de San José. Este es de San José. El Champañá es el de arriba. Bueno, pues efectivamente. Está al lado de... Al lado de... Sí. Que los Maristas... Con el de Almanza. Que cuando... Yo creo que cuando vine yo aquí, los Maristas estaban aquí. En Padre Isla. Estaban aquí. Y luego pasaron para... Para... Bueno, a donde están ahora. Y... ¿Qué recuerdas de aquella época? Porque eran... Épocas distintas. Muy distintas. Eran unas épocas que... Pues tiene recuerdos muy buenos. Y por otro lado grises. Porque era... Bueno, pues era una sociedad que no... Oye, sigue sin ver dónde... Vamos a seguir por aquí. Mira, yo creo que está caído ahí. Creo que está ahí en el suelo. Me parece que sí. Ahora sí. Así no pasa nada. No te preocupes más. Vamos, que yo te quiero llevar a un sitio. Te quiero llevar a un sitio. Sí, donde quieras. Y preguntarte una cosa. Que yo sé que tienes mucha afición. Pero bueno, sigue contándome. A ver, aquellos momentos del estudio. Y de repente a ti... Claro, acabas en la EGB, ¿no? Sí, estuve... Estuve... De aquella no sé si era EGB o qué era. Y me... Yo no acuerdo yo ni de lo que era. Yo no me acuerdo si era EGB... No, EGB. Que con mi edad. Que coño, era bachillerato. Y luego empecé... Hubo una época que... Todo el mundo quería estudiar comercio. Ay, amigo. Comercio, porque tenía salida. Era que yo se estudia el comercio. Y bueno, empecé comercio. No tengo ni idea de contabilidad. Y luego, pues, me hice... Me gradué social. Que era una cosa que estaba empezando. Y tal. Y decía... Efectivamente. Yo con aquello me dio... Margen para el tema... El derecho laboral. Y en el mundo de la empresa. Y mira, acabé luego trabajando. Estuve trabajando en el... En el Banco Industrial de León. Pero acabaste ese... ¿Qué hiciste? ¿Derecho al final o...? En derecho estuve hasta segundo. En ese medio tiempo... Porque lo hacía ya casado por la tarde. Y que en ese medio tiempo... Trabajara en el banco. Me ofrecieron ir de jefe de personal... Para La Vidriera. Una empresa grande. En expansión. Te saltan muchas cosas, ¿eh? Hombre, es que he tocado mucho espalda. Has pegado un salto. Has pegado un salto ya de repente. Sí, sí, sí. Que casi me has vendido media vida. Tranquila. Vamos a ver. Has sido banquero. Sí, sí, sí. Has sido banquero. Vamos por parte. Banquero no. Banquero son los dueños. Ha sido bancario. Ha sido bancario. Ha sido bancario. Sí. Estando en el bancario... Un poco tiempo. Que la verdad no era lo mío. Me ofrecieron lo que te dije. Me llama un día su director general, o su director general del Banco Industrial de León, que esa es otra cosa. El Banco Industrial de León que se creó aquí con una buena idea. Don Antonio del Valle. Era un proyecto para proporcionar la industria de León y provincia. Estaría implicado en muchos asuntos de León. Pues estaba, hombre, estaba, ya era cuando la oyera vasco-leonesa, estaba también Marcelino en el Oshua, lo componían esta gente. El Banco Industrial de León, que tenía buena idea de decir, bueno, pues aprovechar los recursos de León cuando las minas, cuando aquí teníamos cosas, teníamos... Pues claro, la verdad es que León hemos ido... Es un jaleo muy bueno. Yo no soy un tío de verlo negativo, pero es que es verdad. Es que aquí, por las razones que fueran aquí, tuvimos unos centros de reinfe, tuvimos una gran telefónica, tuvimos la minería. Claro, todo eso no se ha compensado, como ha habido en otros sitios que a lo mejor ha desaparecido una industria, el País Vasco, y luego se crea otra, ¿me entiendes? Se cerraron los altos hornos y crearon, pero aquí, y bueno, de aquella, el banco tenía a la vidriera leonesa, tenía una empresa, Tilsa, de ropa, que esa no prosperó, esa salió mal y se cerró. Ahora, hemos de decir de Tilsa que descubrimos un día los catálogos. Ah, bueno, adelante, totalmente. De Tilsa, que a raíz de esos catálogos se ha hecho muchísimo con las fotos de aquella época, que marcábamos muchas pautas. Es que de aquella, pues la idea y la pretensión era algo muy moderno y muy bueno. Y luego también mi chaisa, Tilsa, que es lo que yo iba a hacer, y la vidriera. Y la vidriera, que aparentemente, dices tú, bueno, ¿cómo? Tenía la clientela, digamos, el vidrio, fuera, lejos de León, el mercado no estaba aquí. Pues claro, la vidriera no es hacer dos mil botellas. Ten en cuenta que yo en la época que estuve allí de jefe de personal, pues a lo mejor, según qué tipo de envase, pero podías fabricar algunos con un millón de envases diarios. Pues quiero decirte... Un millón de envases diarios. Sí, hombre, quiero decirte que, claro, tenías que buscar el mercado fuera. Y, oye, aquí se buscó y se vendía para Coca-Cola. ¿Qué? Coca-Cola, por ejemplo. Sí, sí, Pesicola. Para los grandes trinalanjos hubo empresas, no te voy a dar nombres de T.I., pero de gastarte a lo mejor 80 millones de envases al año, ¿eh? Madre de Dios. O sea, algunas empresas. Bueno, que sigue funcionando, ¿no? Sí, sí, sigue funcionando. Y trabajando muy fuerte. Cambió, como sabéis, de, en fin, una OPA que nos metieron, una oferta pública de acciones y lo cogió un grupo muy fuerte portugués y sigue trabajando bien, es cierto que con menos plantilla, pero, bueno, oye, cada uno administra como quiere y... ¿No piensas ahí que hay premio? Es decir, que se queden con el reíntegro. Y esto era, por donde estamos ahora, claro, esta era la parte del garazo de Ruti, ahí en la casa esa de Ruti. Claro, estamos detrás, bueno, detrás, en uno de los laterales del parque de Juan Morano. Y yo te traigo al auditorio, ¿por qué? Te traigo al auditorio, porque sé que eres un gran melómano. Sé que has estado, por ejemplo, el martes, has estado en el auditorio, miércoles. Te tengo vigilado. Sí. ¿Qué estuviste viendo el miércoles? Estuvimos viendo... espérate. Es que he venido varios días. Y el miércoles estuve viendo un grupo de música clásica de Salamanca, que eran unos cuantos componentes, porque, bueno, te dije, yo estudié música, ¿eh? Yo, yo desde pequeño, con mi hermano Luis, actuamos, que por ahí hay unas fotos en algunos sitios, que se nos ve tocando la armónica, mi hermano y yo, y yo me dio por ir a más. Y, bueno, estudié por los cuatro años de aquella, de Solfeo, cuando se estudiaba en el conservatorio, que los que, te digo, si están viéndonos, en el Hospicio Viejo, hoy Correos y Conservatorio. Todo eso era en el Hospicio Viejo y ahí era donde daban clases de música oficial. Y ahí yo estudié y siempre empecé, bueno, pues, la armónica la llegué a tocar muy bien, me acuerdo que ellos... ¡Qué guayete! Tengo que haber mandado a traer la armónica. Esto ha sido un fallo técnico. Aquellos concursos... Escucha, no has dicho nada de la armónica, cabrito, pero ¿cómo no te lia yo para traer la armónica hoy, hombre? ¿Cómo no te lia yo para traer la armónica? La última vez que la toqué así un poco, digamos, en público, fue en la boda de mi hijo. Con un trío de cuerda, sin que lo supiera nada más que el trío de cuerda, mi mujer, la pobre, que ya no está con nosotros. Y yo, y ya la llevé en el bolsillo porque me dijo el violinista, ¡Concho, que tocamos aquí desayuno con diamantes! Bueno, fui a probar con él, y yo hacía que no la tocaba igual, 30 años. Me la había regalado mi hijo David la armónica. Había oído que yo tocaba, pero no me había oído. Y la toqué, y fue la última que toqué la armónica allí. Con notable éxito. Sí, pero bueno, la gente quedó, era como en la iglesia. Dice, ¿cómo un avisote para grabar? Grabaron algunos, sí, parte, pero vamos, con los que pilló, con el móvil y tal. Yo la música fue, digamos, mi asignatura que más me ha gustado. Me quedo aquí parado y... Sí, porque quiero que me hables del auditorio. Quiero que me cuentes, bueno, quiero que me digas tu experiencia en el auditorio, tu vida en el auditorio. El auditorio cuando, en mi época de concejal... Ahora la contaremos más ampliamente. Yo siempre tuve, digo, qué pena no tener un auditorio, porque esto se hizo después. Esto se hizo cuando estaba mi colega, amigo Cecilio Vallejo, a la sazón arquitecto, y es un gran auditorio. Yo nada más le veo un defecto, que no es técnico, es de utilidad, y es que este auditorio, pues tiene una parte posescenario, detrás del escenario, que igual son 400 butacas, que yo no las hubiera hecho así, lo hubiera puesto para que tuviera mayor aprovechamiento, cuando viene una obra, una ópera o algo que requiere, pues un precio más alto y una tal. Pero bueno, es un auditorio que es una monada, ¿eh? Yo, como sabes, si no sabes, te digo, yo soy íntimo amigo de tenor Ignacio Encinas, y de alguna más. A mí te quería yo llevar a que me contaras de la historia. Sí, hombre, de cines te puedo contar. Y de otra amiga mía italiana que vendrá a cantar aquí en octubre, Isabela Mati, que ha venido, bueno, y dicen que este auditorio, con cuanta acústica y tal, que es una verdadera monada, o sea que, y un sonido extraordinario. Y bueno, pues yo... Y utilizado como, se debe utilizar algo público, a lo grande. No, no, yo aquí... ¿Cuántos días hay algo? Hombre, ahí en tiempos, al principio hubo mucho más, pero claro, no se podía con ello. Esto tienes que dotarlo de una consignación de dinero, porque si no, con las 700 butacas que tiene, que es lo que te decía yo, porque cuando haces una obra así, de teatro, de ópera, que requiere decorado, pues claro, condenas los 400 butacas de atrás, aunque no es que sea de más de muy buen ver, pero bueno, y de aquella trajeron muchas cosas, me imagino que habrán pagado, porque en tiempos no lo sé, pero orquestas buenas, aquí vino, yo no sé si lo inauguró, carreras, con un pianista, que de aquella les cobró, además ya sabe lo que es, cuando es alguien que tiene nombre, pues a lo mejor no es tan bueno como yo pueda pensar, y aunque esté ronco, pero si es un tío famoso, la gente, oh, vino aquí fulano y tal, bueno. ¿Por qué esté ronco, dices? Sí, ¿no? Sí, porque hay veces que, como sea un tío de nombre, y bueno, y la verdad es que es una consecución, porque un auditorio se necesitaba. Yo echo de menos que están en ello, pero dicen que tardan. Oye, hay unas declaraciones de José Antonio, el alcalde, dijo que el emperador saldría, pero que estaría, no me acuerdo cuántos años dijo, porque el emperador hay que retomar ese tema, y esto dejarlo con lo que es propiamente para música, porque aquí ahora venimos haciendo cualquier evento, teatro, efectivamente, y derivar el teatro al teatro. Al teatro allí. Como propio nombre, su propio nombre indica, teatro emperador. Y que no sea nada más una cueva de meter empleados, que no tal. No, no, ahí el teatro, hacemos teatro y, hombre, hay algún acontecimiento que requiera otra cosa diferente a lo que es. Es que esto ahora es un de todo, ¿sabes? Es un de todo. Vale para todo. Oye, alguien me pone aquí el pacto cívico. Sí. ¿Qué significa eso? A ver, el pacto cívico. ¿Qué es el pacto cívico? Alguien me ha puesto ahí el pacto cívico. Háblanos del pacto cívico. Bueno, el pacto cívico, Maxi, en el año 1987. Mañana es día de reflexión, no ha pasado. Sí, por eso vamos a hablar. Vamos a hablar. Hablamos de atrás para que no nos digan nada. Te dos pequeñeces. En 1987, el job militaba, como se dice la palabra, o estaba afiliado al CDS, un partido joven nuevo, bueno, sobre todo, pues con amigos como Ignacio Morán, de aquí ya estaba Luisito Aznar también, y más gente, Javier Otra, hacía una serie gente conocida, y la conclusión es que sacamos dos concejales. Que era mucho sacar, aquella. Y, y bueno, las elecciones del 87, la llave éramos nosotros. No sé si tenía, que no es poco, no sé si tenía 12, Morano, o Morano que iba por una lista independiente de electores, no sé cómo, y luego estaba el, 10, me parece más, 9 el PSOE, 19, nosotros, 2, y Alianza Popular, que es que estaba, era Alianza Popular, ahí conocí yo a mi gran amigo, Andrés Trapiello, que yo no le conocía de antes, ella es una familia, y bueno, pues lo que te quiero, que llaman, no sé qué pregunta, yo estaba en la empresa, con mi traje, todo rondo, digo, bueno, voy para allá, y cuando me levanto, estaba hablando con un amigo, y su director general allí, digo, oye, voy, y me dice, me llaman, le llaman por teléfono, oye, y me dicen, oye, que por fin, que se va a hacer el pacto, digo, que ha dicho Zapatero, que sí, que da visto, ya que ya era secretario provincial, que da el visto bueno, y entonces, pues, joder, yo vine para aquí, bueno, cuando vi la movida, que nos prepararon, porque fue una movida, cuando entramos en el salón de plenos, ya estaba lleno, eh, de gente, no de la nuestra, como te puedes imaginar, y allí era de todo, allí se oía de todo, empezaron a sacar las votaciones, y vieron que, me entiendes, que se sacaba el número 13 o 14, que no era Morano, pues, la gente vio, había un acuerdo, y yo no conocía a Villarí, por ejemplo, no le conocía, ya estaba, ya estaba Villarí, por AP, estaba este otro, que murió, hombre, creo, este, que fue consejero de Economía, Pérez Villar, Pérez Villar, María Dolores Otero, Andrés Trapiello, y luego estaban los nueve de, como te digo, ¿qué año estamos hablando? 1987, junio, 30 de junio, creo que a este paisano, que está aquí detrás del micrófono y de la cámara, de aquella estaba cubriendo todo aquello, bueno, en pleno apogeo, la cadena SER. Pues fíjate con el escándalo, que fuimos, primera página, con aquel señor, dando la patada al hombro un carpintero, dando una patada al alcalde, y, y, y fue, yo me tiré, el mes de vacaciones, que era julio, entero, y el ayuntamiento, entero, pues claro, basta que habíamos entrado con esa presión, que la gente no entendía el pacto y tal, porque hay muchos, eso no vamos a decir, hay muchos intereses, creo, había, muchos, eh, y, y eso se desbarataba con, mira, San Marcos, ah, qué bonito, aquí, aquí, de repente nos hemos olvidado la política, esta es la iglesia de San Marcos, aquí, y que yo, la, la primera comunión, y la confirmación, porque estaban haciendo la iglesia de Renueva, tú fíjate, estaban haciendo, nos derivaron para aquí, sí, nos mandaron para aquí, y aquí hicimos la primera comunión, y ahí estaba el cuartel de sementales, que parece, y ahora levantaron la cabeza de aquellos caballos, y decían, vaya hotel que han preparado, y estaban los soldados ahí, ahí en dos bancos, sentados, aquellos soldados con una borla, en el gorro, y ahí entraban, ahí entraban los, los, los sementales, y ahí vivían, suboficiales, yo creo, vivían ahí lo que es el claustro alrededor, arriba, hay un literario ahí, del Museo de León, me gusta siempre que paso por aquí, recordar a la gente, que visiten, por favor, la Sacristía de San Marcos, que es una joya, no es que tiene, es la joya de la Corona de León, hace poco estuve, yo siempre estuve intrigado, con, por ejemplo, con esos, la base, no era palabra, que no hay, las ornacinas que no tienen nada, no tienen nada, nunca tuvieron nada, es que no tienen nada, porque, ahí está, hay un hueco para ti, hay un hueco para Trapillo, hay un hueco, hay un hueco para los del pacto cívico, pues siempre, para todos los del pacto cívico, que yo fui, terrible, te cuento una anécdota, cuando el pacto cívico, hubo aquí, hubo aquí una, me tocó, me nombraron a mí, delegado para el octavo centenario, de las Cortes de León, del parlamentarismo, del 1800, 1988, y fueron, en 1188, bueno, con tal motivo, estaba de presidente, de las Cortes de Castilla y de León, un hombre, que ahora no me acuerdo, era muy, era del CDS, muy majo, y trajo una colección del Banco Hispano, por mediación del que él era presidente del Colegio Economista de España, de cuadros, pero había Goya, había Greco, había, y estábamos, la anécdota es que estábamos ahí viendo, y vino la prensa, bueno, hice una foto cuando las montaron los cuadros, y me dijeron al día siguiente, oye, yo no sabía que tú, que tú pintabas, que estaban informados, y le dije, bueno, pintar, pintar, pero de vez en cuando, sí, de vez en cuando, tengo cuatro brochazos ahí, tú fíjate, un campeón, y había ahí, pues, ya, pusimos ahí policía y todo, claro, de 092, día y noche, porque, era, fíjate que vino el Banco Hispano, y venía, en un furgón, y traían un coche delante y otro, al atrás, y un helicóptero, que venía, es que fue, un helicóptero, un helicóptero, y era del fondo del Banco Hispanoamericano, estaba serio el asunto, eh, oye, me dicen aquí, que te pregunte, si es verdad que Suárez llamaba a la sede, y rompieron el cable telefónico, uy, 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 que información estamos dando aquí, vamos a ver, cuando el pacto cívico, eh, estuvo la noche anterior, pues, con mucha tensión, y barajando, y entonces nos dijeron, en una palabra, que no hiciéramos nada aquí, porque el CDS de aquella, era la llave un poco en toda España, había sacado un toro, y estaban negociando desde Madrid, José Ramón Caso, era el secretario, oye, que no hagáis nada y tal, eh, no se os ocurra, a ver, el pacto, y efectivamente, desconectamos el cable, y no recibimos más, que luego me tocó a mí dar la cara, porque luego llamaron, oye, que se ponga fula no me engano, y no se ponía, y tú y yo, pero que habéis hecho, y bueno, pues, lo que creímos en León, ya sabes, la dice, estas cosas, cada sitio se ven mejor, desde allí, el que pregunta, debe saber algo, debe saber algo más, sí, Oye, una pregunta que te voy a hacer yo personal, ¿tú recuerdas que hubiera aquí una fuente, en esta zona de aquí? ¿Has visto el otro día, los restos de una fuente? Pues sinceramente no, sí me acuerdo de que ahí había un, un jardín, aquí, enfrente, que, sí, los jardines de las postales, que tenía, asientos dentro, veníamos ahí, yo tengo alguno que estoy con algunas chicas del barrio, unos chavales ahí, había unos jardines, y ahí estaba la gasolinera, que como quien dice ayer, fue cuando la quitaron, la gasolinera, y había donde está esa casa, ahora nueva, más o menos, siempre hubo un solar ahí, que yo siempre le digo, aquí nunca van a hacer nada, y es donde está esa casa. ¿Tú fuiste concejal de qué? A ver, pues mira, yo fui concejal de personal, y como... ¡Qué raro! Ya, joder, estaba loco, estaba loco, porque después de estar en la vidriera, y venir para aquí... O sea, tú estabas de concejal, y a veces estabas en la vidriera, Sí, claro, yo nunca... Dejaste la vidriera. Mira, ¿cómo han cambiado las cosas? Como dicen, me alegro que me hagas esta pregunta, porque mira, ahora ver la gente, que no nos engañemos, que el 90, me quedo corto, además, va porque ha ido lo mío, para llenarse un puesto de aquella, tuvimos que forzar a Trapiello, forzarle, a Turiel, y a Villarí, para que se queden, o sea, para que cogieran dedicación exclusiva, porque ahora tenía que haber alguien en el ayuntamiento, que había dos o tres, ahora debe haber doce, no sé los que hay de exclusiva, como ha cambiado la cosa. Y de aquella teníamos empleo todos menos uno. Eres un chaval joven que había, y era del Sol, me parece, y los demás todos trabajó, o sea, que no querías hacer uso de ello, porque, bueno, yo tengo una idea sobre eso, que no agradará escuchar la siguiente, pero yo creo que ahí hay que ir, pues como decía José Luis Casas, un concejal del PSOE muy majo, dice, aquí hay que venir a servir, no a servirse. está bien, bien dicho eso, bueno, porque también nota a los que quieran oírlo, mira, que estamos además en un momento muy clave, siempre lo decía, de nuevo, siempre lo decía, bueno, tenemos aquí la entrada, San Marcos, aquí venía, tú imaginas salir de aquí, a caballos de esos percherones, chao, 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 y aquí alrededor había un banco, y aquí una garita de madera, hay un banco, aquí otro banco, y estaban los soldados ahí, bueno, pues, esperando, ya saben, a mí, pues, está tocándote a la pera, al final del tiempo, y si no tienes pera, pues a mirar, y salían los caballos por aquí, que eran percherones, si, si me acuerdo, bien, concejal de personal, vamos a ver, y luego, ah, bueno, sí, al cabo de, de un año, o algo y pico, yo estaba, la verdad es que estaba bastante harto, porque tenía la empresa, joder, responsabilidad, una empresa 400 y aún, y le dije a Ángel Villalba, coño, Ángel, porque Ángel Villalba llevaba educación y cultura, y le dije, bueno, porque total, que hice un cambio con él, le metí, le metí, le metí, paquedores con eso, y yo me estuve, hasta que nos rompieron el pacto, pues, yo creo que seis, cinco meses o así, de cultura, aquí en la época que traje a, atención, a Rocío Jurado, a Rocío Jurado, ahí quería llegar, al momento, a Rocío Jurado, a la Junete Caligari, me acuerdo que vino aquel año, Serrat, aquí estuve con Serrat, este, y Miguel Bosé, eso me acuerdo perfectamente, yo de Miguel Bosé, mira, yo tengo un recuerdo de Miguel Bosé, aquí estuve con él, aquí, igual estabas tú, igual estabas tú, porque mira, yo de Miguel Bosé, hicimos un reportaje estupendo en La Crónica, sí, una doble página preciosa, y vinimos a una rueda de prensa, y cuando acabó la rueda de prensa, el asistente, me llamó, oye, Miguel te quiere saludar, y me dio las gracias por el reportaje, pues yo estuve ahí dentro, oye, me ha encantado el reportaje, sentado con él, ahí dentro, cuando vine, y aquí, te cuento una anécdota, de, 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 ¿cómo se llama esta? Rocío Jurado, Rocío Jurado, bueno, pues Rocío Jurado, era, ¿la más grande? era, para mí sí, flamenco y música, para mí también, español, para mí era la más grande, y, era un, a la Carmen también, era un año, en que llovía, todos los días en San Juan, todos, y llega, y me dice un guardia municipal, un policía, me dice, oiga, me llamó a casa, oiga, y está aquí en el hostal ya, está Rocío Jurado, y tal, que quiere, bueno, quería hablar con alguien, viene aquí, ahora que estamos frente a la entrada, entré, y estaba Rocío Jurado, con unas gafas, una mujer, por cierto, encantadora, pero bueno, la impresión era de una diva, no unas gafas de sol, así y tal, estaba Pedro Carrasco, y el representante, y estaban en esa parte, justo donde, bueno, donde está, donde se dan las llaves, y esto, en la conserjería, estaban ahí de pie, y estaba lloviendo, la recepción, ¿no? la recepción, y estaba lloviendo, y dice, joder, ¿cómo tienes asegurado esto? Dice, sí, me acuerdo como si fuera, ahora, ¿cuánto? digo, en dos millones, ella cobraba cuatro, que coste, cuatro en el año 88, cuatro millones, cuatro millones de pesos, te lo digo, porque tengo una agenda vieja, y un día lo tenía a punto, y ahí, y me dice, el representante, si quieres, nos da los dos millones, y no canta, porque estaba lloviendo, en la Plaza Toros, donde iba a actuar, y dije yo, bueno, y según estamos, en ese, tira y afloja, oye, entra un rayo de sol, por el suelo, y dije yo, una aparición, pero como tal, digo yo, esperad un momentín, y salía a la puerta, digo, parece que está abriendo, que está abriendo, que está abriendo, que dijo, ya no, no, yo canto, yo no hay problema, y cantó, y metimos igual, cuatro mil personas, todavía, después de haber llovido, en la Plaza de Toros, y bueno, yo luego, cené con ella, no sé, se empeñó, Pedro Carras, no, aquello fue una cosa, que tú lo sabes, pero ahí me sentó, como un tiro, ¿qué te pasó? Cuéntame, cuéntame, si quieres contarlo, si quieres contarlo, pues que estábamos comiendo, en la Bodegarejas allí, y este sí, a buen sitio, la llevaste, cuando salimos de allí, se apuntó, una persona que, bueno, se añadió al grupo, con la mujer y los otros, y fuimos a comer, y estábamos ahí comiendo, y me dice a mí, un concejal, oye, que dice fulano, que fulano era un, fulano, un cargo de, municipal, que mandes traer unas necoras, y le digo, pero tú estás loco, pero unas necoras, estamos aquí teniendo, para doceos jurados, que no, que no, pero, que llamo, que dice, pues le dices que no, total, era el alcalde, para qué vamos a tratar con tapojos, el alcalde de aquella, y yo, llamo él directamente, trajeron unas necoras, que la otra, entre el nariz, le importaba las necoras, que es que estaba hablando, me parece, de que en Coruña, que había puesto, y por hacer la gracia, al día siguiente, las necoras, en todos los medios, por ahí, de comunicación, mariscada, no sé qué, mariscuela, no pruebo una mariscada, ni, ni harto vino, y venía Rocíito, también, si, yo tengo, yo tengo el recuerdo, el chiste de Lolo, que es lo que ve, y lo ha ido a hacer, y, y nos lo firmó Rocío, y tengo una foto, donde está Rocíito, está, la más grande, y estoy yo, bueno, mira, ahora que no, ahora que no me oyen, y no creo que nos vea mi hijo, no creo, mi hijo tiene un año menos, que Rocíito, y me dijeron, y yo, y tú tienes un hijo, digo, pues sí, ¿qué tú tienes?, le dije de aquella, pues no me acuerdo, porque no me voy a ser numerosa, ahora un año menos que ya, y me dice, es que hasta aquí sí, y a mí a casa, y dice, está en pijama ya, chaval, bueno, el chaval tendría 10 años, o 12, pero el 78, nacido en el 78, tenía 10, 11 años, total, que le hice que le vistiera y ahí apareció mi mujer, cenados, los dos y con Rocito que nada, porque estaba allí y yo le tomo el pelo de la herida y dice que me cabrea cada vez que se lo digo digo, podríamos estar tuyo hijo en Sálvame allí, hablando y cobrando y hace pobre, y dijo que es así serio y no quiere dice aquí el tal David Cañón que no sé si es hijo tuyo, te estoy escuchando a ver qué cuentas podríamos estar en Sálvame que grande pero no conoces que está en rojo tranquilo, eres un fenómeno o sea que me estás escuchando te estoy escuchando a ver qué cuentas ya lo ha contado todo David así es rápido amigo pues él nunca quiso que yo dije ahora era una forma de sacar aquí unos dinerillos vendiendo la moto para que todo el mundo anda y estas cosas como ya tiene uno muchos años pues hay muchas anécdotas que contar sabes y oye lo que lo que estoy llevando mal es que te he sacado de casa yo no sé si sales a estas horas si todos los días todos los días ¿cómo ves este Leander tiene mucho encanto? pues tiene encanto porque además pues es una ciudad muy tranquila la ves esto de verlo sin coche yo siempre me recuerdo cuando iba por ejemplo esto no es Madrid pero cuando alguna vez por alguna huelga o algo iba a la villera pues a las 6 de la mañana a las 5 y media oye no había nada tráfico daba gusto ibas por allí y claro que tiene encanto es que además las ciudades y cambian totalmente totalmente de la noche al día y yo siempre fui muy noctámbulo hasta que me casé yo siempre de noche me gustaba con los amigos sobre todo pero en verano y en invierno saliera a pasear eran aquellos años que por otro había no es que fueran mejores pero bueno había más tranquilidad ya sabes que no bueno estamos en Gran Vía mira no hay nadie mira quédate 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 vamos a poner aquí en el medio mira Gran Vía San Marcos vacía por completo noche del jueves eh mirad tengo ya más fíjate que da gusto mira San Marcos guau qué maravilla qué bonito qué bonito es que San Marcos con la luz eso sí que gana con la luz vamos para la cena que nunca se sabe no 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 a lo mejor pasa algo que no se nos afeita te cuento yo como tiene no es por eso pero al tener una edad tiene muchas muchas anécdotas una vez vino Eduardo Ponset y antes de que sigas ¿tienes las iniciales en el pañuelo? no a ver que fallo pero las tengo mira que no traer un pañuelo con iniciales así por Dios no pero que las tengo no este pero las tengo en casa además es que era me valía bueno mi mujer no usaba este pero como la pobre se llamaba Miragros Cueto era MC y yo más de mí no cañón y mira somos los dos saben los mismos españoles sí sí me vas a contar ahora que te corté y ahora no te acordarás claro de lo que me vas a contar lo siento joder pues la cabeza que vino un día Eduardo Ponset que yo era yo era secretario del CDS y entonces como teníamos poco dinero para cosas y para publicidad por no decir nada pues lo único que sí teníamos diciendo si queréis que vaya gente conocida a dar una charla o tal y yo sirve de público y era verdad y entonces vino era cuando hablando cuando tú dijiste que cruzáramos que nos que nos pilláramos y entonces estábamos en pues cuatro o cinco con él en Ordoño cuando había tráfico no sé si por los dos lados y dijo uno pasa Italia está rojo pasa igual dijo déjate de leches me acuerdo Ponset con ese tono que tenía dice déjate de adiós una noche ir para casa ir para casa que buena hora toda mañana y dice Ponset mejor voy a mí que vaya y tenga yo razón se me pilla y luego tiene que cobrar a la mujer el seguro oye estamos aquí en el Hotel Quindos que se ha apostado mucho por la modernidad por las cosas este cuando te he sacado de casa no sé si tus hijos me matarán me matarán por hacerte tu ser aquí en tiempos tenía un restaurante bastante como todas estas cosas sí aquí estuve yo con Ponset comiendo mira tú hablando de Ponset sí señor aquí estuve con Ponset comiendo bueno y que de ese león nuestro hotelero por ejemplo tú le has visto crecer sí hombre yo además es que toda la familia mía desciende de hostelería todos los tíos de mi padre todos tenían hostelería todos el bar Marisol mi tío otro en el crucero otro en Villa García de Rosa una cafetería muy buena que tenía ¿qué había aquí? ¿qué había aquí? aquí 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 abrieron un bar en tiempos que era una especie que la idea no era mala era como hacer un piano bar yo recuerdo de venir y tocaba un amigo mío que murió Harold que igual te suena Harold bueno pues la recuerdo la recuerdo ver y tocar el piano de noche que era ese ambiente de tomarte una copa y escuchar música ¿cómo se llamaba esto? ¿el bar? sí yo me acuerdo el nombre ya o que falló yo no me acuerdo porque no tuvo no tuvo mucha vida este bar ¿qué falló? no tuvo mucha vida bueno estamos en Gran Vida San Marcos estamos efectivamente en el nombre tú has vivido todo ese cambio todo ese cambio de nombre de cosas sí que bueno que al final la gente de una cierta edad tienes que decir te pasa como el hotel Alfonso V si hablas con alguien de 50 años para arriba se te quedará así mirando y le dices el Oliver ah sí ya sé cuál es es como los cines claro yo de los cines pues fíjate tú no hemos hablado pero de los cines que bueno recuerdo se ha acomodado se ha acomodado como el cine era es que León llegó a tener no sé si 10 o 11 cines y los domingos no había entrada nunca a las 7 y a nosotros nos cabreaba mucho porque es que en todas eran mayores casi y nada más había unas fichadas a las 3 que eran menores de aquella cualquier cosa un beso eran mayores y no tenías y era el único en esa edad tonta que ni es para ir al baile y tal era el único sitio que tenías y ya te digo las entradas eran a tope en los cines y localidades y cines por ejemplo el cine de Trianón el emperador el condado de 1200 localidades cada cine y no había entrada parte de arriba ¿cuánta gente entraba en el emperador? en el emperador 1200 tenía y el Trianón lo mismo casi el condado el mari el avenida era todo butaca de patio ese tenía menos y estaba el alfajeme que era nuestro era el de gallinero de ¿sabes? ese era el de pelea que con una peseta oye manda narices que con una peseta veíamos sesión continua dos películas aquello era el maná que era una peseta de aquella tampoco es que fuera asequible de todo por los chabones pero bueno el cine era era lo que había yo recuerdo de ver de la empresa el de un chaval con un un furgón de esos un triciclo que nadie ponía el cine es el espectáculo más barato y tenía razón todavía lo es hoy en proporción pero tenía razón ahora ya no es tanto pero de aquella oye León es una ciudad muy peculiar en cuestión de viviendas mira yo siempre que paso por aquí me acuerdo que hay cantidad de zonas donde hay otro un edificio dentro de otro edificio este es un caso dentro de otro edificio se accede por este portal en Ordoño también hay algunos es muy peculiar vamos a ver en la que hay Renueva que yo viví allí hasta que me casé todas las casas de la parte yendo de 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 Padre para San Isidoro a la izquierda todas tenían un patio que comunicaba con la estación todas tenían un patio y allí pues en donde a la derecha a la altura de media calle hay tres casas en un mismo portal hay vivillo en la del medio mira lo que te han puesto aquí mira mira gran político gran persona gran leonés y un libro cargado de historias un ejemplo lo firma Javier Calvo Montero que no sé si le has dado algo de pasta no porque no les he dicho pensé que esto era tuyo pero veo que nos están hay muchísima gente conectada dale un abrazo de mi parte se lo doy yo a Javier Calvo que es una gran persona un amiguete por eso no podía decirlo otro tío más que un amigo y claro hay otra casa hay otra casa aquí ahora tú que hablar de las casas que hiciste además mucho reportaje sobre hay una casa ahí preciosa grande que esta yo creo que era también de Merchormann mientras vamos acercándonos a esa casa para verla háblame de tu etapa de periodismo participativo de tertuliano ahora mismo sigues escribiendo bueno es otra etapa también tuya muy estupenda yo bueno como sabes mi etapa yo dejé trabajar en el año 2000 cuando la empresa cuando la empresa es que parece que fue ayer 2001 o 2000 bueno cuando cogieron la empresa hicieron una OPA nos hicieron una OPA una operación de adquisición de acciones y tal y se quedaron los portugueses con ella yo estuve un año pero al final bueno pues por decirlo así yo no me entendía con ellos y como les dije digo entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera si queréis llegamos a un acuerdo coño y que es eso digo bueno es que no bueno en fin llegué a un acuerdo con ellos y me marché y al año y pico pues me dio un infarto al año y pico me dio un infarto cuyo infarto trajo consigo una operación de corazón y hace ya 22 años y estoy mucho mejor que estaba pero la verdad es que tengo tres papás que esto es los que me conocen lo saben y entonces pues me este José Ramón Bajo el director de gente coño ¿por qué no escribes? alguna vez había escrito algo así esporádicamente y yo lo mío no es eso como digo yo cuento cosas como tú yo no soy un escritor pero y entonces empecé empecé que llevo igual miripico con columnas ahí tienes más columnas tú que Trajano y luego estuve en la radio en la radio pues Puri Gómez de aquella estaba contigo o sea contigo estaba en la SER y ella y me llamó un día iba mi amigo Trapiello iba otro día me dijo oye dice Puri ¿por qué no vienes a la tertulia? yo estaba un poco reticente porque estaba pues eso el chaval estaba casado me dijo estaba estudiando era pequeño bueno que no y al final dije bueno pues voy y me tiré igual 12 años ¿y lo bien que te lo pasaba? bueno hombre además ahí dábamos brisa sin piedad oye nos quedan fíjate te va a parecer mentira nos quedan dos minutos ¿qué me dices? sí sí llevamos una hora relajando sin parar con lo que podía pero estos dos minutos yo he puesto un titular cuando he empezado la entrevista y es Maxi Cañón for President tú has sido presidente de dos cosas de las que sientes mucho orgullo de joven a ver ¿de qué fuiste presidente de joven? yo fui presidente de un club juvenil que se llamaba Forecu que era formativo recreativo cultural y eso pues año 50 67 así en plena dictadura y era un centro que se hacía de todo teatro hacíamos un baile excursiones baloncesto ¿qué años tenías de aquella? pues yo tendría 22 años ¿y ahora es el presidente? no 20-22 sí presidente el titular es bueno Maxi Cañón for President presidente de la venatoria otro de tus orgullos de tus niñas bonitas eso fue cuando cuando ¿qué años tan bonitos? cuando dejé la empresa que bueno para ocuparme de algo me dijo va que no te metes en algo todavía era joven tenía 50 y tantos y allí me dio el infarto estando en la misma oficina con uno negociando una orquesta y tal me dio el infarto y para eso tengo esas dos presidencias que no me quedo pensión no me quedo pensión no me quedo pensión vamos a despedir en esta puerta que me querías enseñar esta puerta y la casa es un joyón ponte ahí enfrente Maxi esta casa ponte ahí enfrente oye todo el mundo me habla maravillosamente de ti aquí hay un montón de gente en el chat hablando maravillas me acaban de poner una cosa que me encanta para acabar que es buena persona eso a mí me honra más que todo lo demás fíjate buena persona qué definición yo quiero si alguna vez me hacen una entrevista así que me ponga buena persona yo es lo que más me puede le agradezco a quien lo haya puesto Julio César Marco Solea Julio César no sé si lo conoces o no pero pero es lo que ha puesto no me doy cuenta si ahora y por aquí nos mandan un abrazo y y me dice de aquí que hagas una porra para el domingo pues sí la voy a hacer la hice hoy ya esta mañana mira 10 11 el PSOE 9 PP ¿cuántos van? 19 4 o 5 la UPL 2 Vox son nuevos y eso es una icónita y Izquierda Unida y Podemos ahí la 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 por allá otra cosa se saca uno esa es mi porra venga pues con esta porra nos quedamos y con Más y Cañón te quedas con nuestro cariño con nuestra amistad que también es un grado importante que yo llevo como un honor y que te agradecemos mucho que hayas salido a dar un paseo con nosotros a pesar del frío bueno pero con y nada sigue con tu pañuelo contigo que el pañuelo ese es un mito próxima a ver trae con las iniciales ya te enseñaré de la letra MC en serio gracias y a ti que encantado cuando me llames aquí estaré y recuerdos a todos a todos los que sintonizan con esto que yo desconocía en la práctica pues ahora ya has visto que es una cosa muy divertida con este pedazo de portal que nos ha traído Maxi los saludos de Mures desde Mures TV seguimos cada jueves paseando con amigos por este León Nocturno un saludo hasta la próxima chao amigos